A partir de hoy dejamos de usar papeles para la emisión de certificados fitosanitarios de importación y exportación de productos vegetales con Estados Unidos. De esta manera transformamos el papel en un certificado electrónico a través del sistema IFITO de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, como hace poco, hace aproximadamente dos meses hicimos con Chile. Entonces todos los productos que exportemos o importemos de Estados Unidos, productos vegetales, van a ser acompañados y certificados a través del IFITO de la manera electrónica. Esto ayuda a hacer un comercio más fácil, más transparente, más seguro y con el no uso de papel.